¿Qué hay mi gente de YouTube? ¿Cómo están? Mi nombre es Bernal y sean bienvenidos a un nuevo video y como están bien en su pantalla me tienen aquí en el nuevo unboxing Sí, hoy traigo un unboxing super épico Me acaba de llegar esta cajota enorme de Santa Fe Me la mandó Eric, a quien le mando un saludo muy grande Un colega coleccionista de allí Y bueno, la verdad que me estoy aguantando bastante las ganas de abrir semejante cajota Porque realmente me la mandó hace una semana y tuvimos problemas en el correo Y bueno, la caja se dio vuelta por media argentina Porque salió de Santa Fe lunes, de Santa Fe fue a Buenos Aires De Buenos Aires fue a Santa Fe de vuelta, de Santa Fe fue a Buenos Aires de nuevo Y de Buenos Aires vino a Córdoba Aparentemente la señorita que atendió a Eric puso mal el código postal y por eso me llegó más tarde Esto fue por correo argentino Yo en realidad cuando hago un video siempre prefiero a Andriani Porque Andriani es como más práctico Pero bueno, hay gente que también ha tenido problemas con Andriani Bueno, eso es otra cosa En fin, hoy vamos a abrir este unboxing épico Hay cinco figuras acá Todo esto fue un canje que hicimos con Eric Y nos encontramos porque yo estaba vendiendo una figura Y a él interesó Y bueno, resultó ser que me dice Te ofrezco algo por la figura Al principio me la iba a pagar Le dije, bueno, decime qué tenés para ofrecer Me mostré unas figuras que tenía y me encantaron Así que bueno Y después nos dimos cuenta que los dos coleccionamos cosas muy similares Entonces, a ver, mostrame acá Mostré tu colección y mi colección Y mira que bueno, largás esto Y terminamos haciendo más de un canje Yo le envié una caja Que la caja le llegó hace unos días Y bueno, y hoy él me envió esta cajota que trae joyitas La verdad trae unas figuras que yo hace tiempo quería Y que para mi colección son algo súper épico Así que vamos a hacer este unboxing juntos Me he aguantado las ganas de abrir todo esto Hasta poder firmar este video Así que todo esto lo hago por el canal Así que pongan me gusta Suscríbanse si no están suscritos Y bueno Bueno, acá estamos con la caja en cuestión Estoy muy emocionado No sé cómo voy a hacer esto Estoy acomodando el teléfono de mil maneras Habidas y por haber Pero bueno Hemos logrado un ángulo para que se pueda ver más o menos Yo igualmente a las figuras se las voy a enseñar Después en otro plano más De manera más detallada Pero bueno Vamos a hacer el unboxing con Mi amigo el cúter Mucho cuidado A ver Tengo miedo de romper algo Así que Con cuidado Vemos Acá está Se me caen figuras chicos A ver si se ve Si se ve bien Voy a comer algunas figuras que tengo acá Que me impiden Hacer el unboxing más cómodo Acercamos la caja acá Y ahora procedemos Con mucho cuidado Con mucho cuidado Con mucho cuidado Ay Dios mío Estas figuras vienen en caja también Pero no dañar la caja de las figuras Por favor Me muero Me muero Si daño la caja de las figuras Porque las cajas de estas figuras Son arte puro Ay Dios mío Ahí veo Ahí veo Ahí se ven Uy Mira, mira Mira, mira A ver Uy Se me cae todo No me importa No me importa Se me cae todo Pero no me importa La primera Mira esto Vegeta Master Star Piece Van Presto Esta es una copia Si No es Original Pero a mí no me importa Hay copias de Van Presto Que están muy bien hechas Vamos a ver Si las vamos dejando acá Si no se me caen También tenemos a Goku de esta misma línea Esta figura de Goku La requería Hace tiempo Que le estaba buscando También en copia Si No me importaba Si era copia original Acá tenemos la caja vacía Porque Justamente Eric me dijo Que a estas figuras Lo que iba a hacer Era sacarlas de la caja Y ponerlas aparte Así que bueno No es para asustarme Pero bueno Miren lo que es Este Goku Este Goku es hermoso Yo le tengo ganas Este salió Para la peli de Freezer Y yo desde ese entonces Que le tengo ganas Del año 2015 Más o menos Que le tengo ganas Bueno Que más tenemos Vamos por acá Acá tendríamos Las figuras A ver Oh Dios mío Navidad llegó pronto A ver que hay acá Que hay acá Ay Dios Uy 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 Acá está Vegeta Miren lo que es Este figurón Es enorme Y es súper pesado Está tremendo Está tremendo Muy hermosa figura Dios mío A ver El que sigue El que sigue Estoy verificando Que se va todo bien Ahí está Goku Ahí está Goku Acá está A ver si se puede ver bien Miren lo que es Es hermoso Son copias Yo ya dije Pero no me importa Que sean copias Pero están hermosos Son súper pesados Realmente son macizos Se pueden Golpear a alguien Y matar a alguien Con estas figuras La verdad son Una bestialidad Y acá hay otra figura Si me equivoco A ver No Todo esto es papel Eh Papel Eh Bueno Y acá tenemos Esta figura De Broly Que esta es original Pensé que eran cinco No son cuatro Hice mala cuenta De De Este es Van Presto Original Acá está la figura Desarmada Él me dijo Que la Original La iba a dejar En caja Si La verdad que Las cajas De las figuras Van Presto Son muy Hermosas Me encantan Y bueno Para terminar Con broche de oro Si A ver Tengo una cosa Creo que está todo bien Con broche de oro Tenemos Este figurón De Master Star Deorama Miren lo que es esto Es una bestialidad También Es de Van Presto Pero también es copia Pero bueno Es una bestialidad La verdad Una Locura La verdad Muchísimas gracias Eric Por todo esto Ya se viene La revisión de estas figuras Más a fondo ¿Cuál les gustó más? Díganme en los comentarios Y podemos hacer Una revisión Esto es una bestialidad Miren lo que es Por favor No No puedo estar más Feliz con esto Súper feliz Acá Una parte Adicional del video Porque yo pensé Que eran Supuestamente eran Cinco figuras Lo digo al principio Y después vinieron cuatro Y dije Pensé que me había equivocado Y dije Resultó ser que Yo buscando bien Resulta ser que Acá Adentro De la caja Del Vegeta Hay una figura más Así que La tengo que mostrar Acá está La otra figura Que sería Esta versión De Broly Que esta figura También le tenía ganas Así que bueno Esto es todo Lo que he conseguido Hoy ¿Sí? Hace partes De la figura ¿Sí? Ya después les voy a mostrar Bien todas las figuras Abiertas Y acomodaditas La verdad Una locura Una locura Todo lo que Conseguí hoy Una locura A ver Se los voy a enseñar Más acá Miren Todas estas figuras Qué locura Por Dios Estoy Sin palabras La verdad Sin palabras Sin palabras Sin comentarios Estoy sumamente Agradecido Muchísimas gracias Eric Muchísimas Muchísimas gracias Así que bueno Mi colección de Dragon Ball Se amplió Y hacía mucho tiempo Que tenía ganas De estas figuras Van Presto Ya tengo varias Pero bueno Ahora tengo más Así que No puedo estar más que feliz Gracias Gracias Muchas gracias